El último día que conduzco el M3, ya nunca más había conocido. Mi padre ha decidido vender el coche. Es una pena, realmente estoy súper entristecido. El coche con un tiro. Se de puta los tengo un buen bugá. Es una pena terrible. Qué pena. Qué puta pena. Con lo bonito que es. Es un par de preciosos, yo creo. Mira cómo suena. No, 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 no. Es un par de preciosos. Chong su viewer far con tan questions. Solítanos dos plástico divasodas. Tune esos. Es un par de preciosos. Comp boobs. En una época que pudieras absolutamente demoradas. Es una oportunidad la foto de la manera de ir Natal o menos. Gracias por ver el video.